Compatriotas cibernautas de youtube como estan espero que esten bastante 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 bien Por fin hoy voy a subir un videoblog Si si desde hace tiempo he venido haciendo algunas cosas que me han mantenido ocupado Y se les hará raro no? Sobre todo pues la calidad del video prácticamente este es en vivo Osea esto no va a tener ni corte directo, no va a tener producción Este es solamente un video x y ya Pero el tema, el tema no es nada x Y si pues vamos a hablar sobre uno de los eventos mas importantes Uno de los eventos que viene a México Uno de los eventos que desde el año pasado se ha venido diciendo que va a ser Es uno de los mayores eventos para todas las bandas que hay en el mundo o en el planeta No se y bueno me refiero a nada mas y nada menos que al macro de la mejor Si el macro de la mejor no 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 si supieren Todas las bandas que llegan allá la banda el arroyador a la banda el limón el mimoso de la banda el recodo no 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 Unas bandas que ah que Ah no 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 era ese evento Era el el gelang haven no heaven Ah si el gelang haven bueno que el gelang haven si esta bien no el gelang haven eh Pues si se va a dar aquí en México pero Este pues si es uno de los eventos mas importantes para la gente que les gusta el metal ya saben hermanos Bueno a mi no me gusta el metal pero hay bandas que si conozco Ramstein y todas ellas no Y Como No es broma es broma Nuestro compañero esta diciendo que cancelar el evento Como va a cancelar el evento si Ah no es en serio Es en serio cancelar el evento La neta que mal Bueno pero vamos a la macro no Si si vamos a ir Ah pues ok Esta bien no te discuto nada Bueno señoras y señores Pues asi es la mala noticia es que Han cancelado el gelang haven Como han Bueno obviamente no se si han escuchado la noticia Lo vi en internet Y Pues si parece ser que si es cierto El gobernador del estado de México Peruviel Ávila fue el que dijo Eh Que habían cancelado el evento Que según era Deber suyo Para Para Que como se llama Que iba a ser por la integridad y la protección de los que asistirán al evento Esta Cosa ya se notificó ante la Ante la Los organizadores del evento Y las autoridades municipales Eh Si yo se que es una mala noticia para todos Incluso para mi Porque bueno Yo no soy metalero Pero Varias de las Pero me hubiera gustado verlo Por lo menos en telehit Porque Varias de las bandas que Que me gustan Si porque a pesar de que me gusta Skrillex Si pues si hay Varias bandas de rock O de metal que me gustan Eh Tenemos el caso de Guns N' Roses Kiss Twisted Sister Eh Junior Clan Ya saben No todas esas bandas de metal Eh Puro Y pues si Lamentablemente Una vez más El gobierno ha frustrado Eh Eh Esta diversidad cultural Claro para ellos no es cultural Pero si se dan cuenta Si traen ese tipo de eventos Aquí al Al país Diversifica la cultura Y diversifica el país Y No hubiera sido a lo mejor la primera vez Que trajeran ese tipo de eventos grandes Eh El caso está El Tomorrowland Por ejemplo Para los amantes de la música electrónica Hay un evento Más allá Que se llama Tomorrow World Que es de que Llevan el evento A varias Varios estados de Estados Unidos Vaya Válgase la redundancia Pero a lo mejor Estos eventos Quizá Pudieron haber abierto Eh Los horizontes Al país Para traer Eh Más Más Cosas de estas Eh Bueno Para toda la gente Que no sabe Eh Digamos que Para toda la gente Neofita O bueno Cabeza de huevo Que solamente escuchan Reggaetón o banda Les diré que Eh El Hell and Heaven Es como si fuera El Macro Del Del metal Es como si fuera El En el caso de Mio Es como si fuera El Tomorrowland De De Bandas como Las que mencioné Anteriormente Y lo peor de todo Es que no es que Hayan cancelado el evento Y de hecho Él lo declaró Cancelado el evento Y todo Eso no fue lo peor Escuchen Caiganse de risa En serio Caiganse de risa Sosténganse el sillón Porque resulta Que nuestro amiguito Herubiel Ávila Es metalero No puede ser Señora Y de hecho Si Y esto dijo Precisamente En ese comunicado Y cito También les confieso Me gusta la música Me gusta el rock Me gusta Guns and Roses Y dijo Otras dos bandas Que no se Ni que onda Pero pues No se Lo supo Pronunciar muy bien A mis hijos Les gusta la música Pero como Padre de familia Yo no voy a Exponer a mis hijos Y a la gente Que pueda ir Que pudiese ir Vaya Eso fue lo que dijo El señor Herubielito Ávila Y bueno En cierta forma Mi opinión Es que si Ok Está bien Se lo respeto Que no quiera Llevar a sus hijos Al evento Pues se lo respeto Es más No se para que Cancelar el evento Si te gusta El Guns and Roses Si te gusta El Guns and Roses Y todos esos tipos De bandas Y no quieres Llevar a tus hijos A poner a todo Ese baño de pueblo A todo ese sudor De la gente Y pues Arriesgando Que vayan a matar A tu hijo Porque de hecho Si esto es algo Por si no lo sabían En un evento De Hell and Heaven Mataron a un niño Pero que más Le puede pedir a la vida Murir en un evento De metal Ya saben No Pues todo genial A mi me hubiera gustado Morir en ese tipo De eventos No se ustedes Coméntenlo aquí abajo Pues no se Que opinan sobre esto El caso es que Pues pudiste haberlo visto En tu casa Tipo O sea no Pues el telegir Lo hubieran pasado Me imagino Y lo pudiste haber visto En tu casa Con tu familia Con tus hijos Y hubiera sido Una buena convivencia Con ellos Quizá lo mejor Tienes Mala relación Con ellos Y esto quizá Los hubiera unificado Más O no se Pues Las o familiarias Saben Metalero No O sea En grande No manches O sea Imagínate Escuchar a Twisted Sister Y escuchar este We're not gonna take it Y estar este Gritando Y así Y Y bueno No entiendo Tréminos de metal Pero ya saben Con sus hijos O sea Eso hubiera sido Una buena Una buena historia Para contar a los nietos Más adelante Pero que lástima O sea Y eso no es lo peor De hecho Pensando egoístamente Si pudieran pensar egoístamente Pues que le pudiera importar Cualquier otro hijo De vecino Que pueda ir al evento Si total Eso ya sería Responsabilidad De los padres Que dieron permiso A los hijos O que permitieron O que llevaron A los hijos Al evento Si algo pasó Pues bueno Ya es responsabilidad De los padres El gobierno Ya saben Que siempre Cuando les quieren Echar todo al gobierno Ellos no Se hacen de la vista gorda O O si los detienen O les hacen algo A los días Ya están libres O O en las cárceles Por ejemplo Tenemos El ejemplo Vivo De lo a cero Aquí mismo En el estado De Tabasco Granier Que está poniendo El nombre de Tabasco En alto Bueno Su nombre En alto Sinceramente Con tanto dinero Que tiene Y la cárcel Que tiene O sea No manchen Tiene dos mini split Una televisión Por cable Y todo eso O sea Bueno Como lo sé Por reposo De la república Sancho Mel Torres O sea No manches Y pues sí Y no De hecho No es la primera vez Que han censurado Un evento O que han clausurado Un evento Así Los Beatles También fueron Causa de censura Aquí en México Fueron censurados Y frustraron Su primer concierto Aquí en México Que estuvo Predestinado Para agosto De 65 Por mostrar Mala Mal ejemplo Para la juventud Esto según El presidente En turno Ernesto Uruchutu O no sé Cómo raya Se pronuncia Ya lo escribí Y de hecho Sí lo escribí O sea No es mentira Pero casi Que sí Resulta De que Han censurado El Game Heaven Censuraron Los Beatles Y de hecho También aquí en Tabasco Yéndonos Más allá De lo del metal En lo electrónico También Pues vieron Que una vez Ya vino Ina Bueno Ina está buena Pero no me gusta Su música Sinceramente Solo me gusta Su lunar Que está aquí Medio Frida Kahlo Al estilo Frida Kahlo Pero eso Abrió más allá Por ejemplo Iba a venir Tiesto Aquí a Tabasco Y según Porque Tabasco No cumple Con las normas Para este tipo De eventos Porque va a usar Láser Y no sé qué Pues no Trajeron el evento Y lo cancelaron Y tuvieron que Llevar el evento A México Es más En Chiapas Iba a ir En Chiapas Iba a ir Tiesto Y eso me hubiera gustado Verlo Pude haberlo visto En Tabasco Y luego en Chiapas Como ya cada mes Pude haberlo ido Pude irlo a ver Otra vez Aunque hubiera sido El mismo show Pero con personas diferentes Y chance hubiera conocido A alguien así Y formar una vida Con él Y tener hijos Y llegar a viejo Y decrépito Y pensar que alguna vez Estuvimos juntos En un concierto de Tiesto Eso hubiera sido genial Pero no Todo gracias al gobierno Si suben los impuestos Gracias al gobierno Si quieren hacernos Menos gordos Subiendo el impuesto A los refrescos Y la comida chatarra Es el gobierno Si no tengo novias Porque Por culpa del gobierno O sea Todo es por culpa del gobierno Sinceramente O sea El gobierno A pesar de que No hay Como decirlo Una dictadura Como tal Como en Venezuela Claramente Están En cierta forma No consultan al pueblo Se supone Que eso es lo que trata Lo que trata La democracia De la voz del pueblo De obedecer La voz del pueblo Pero parece ser Que el gobierno Se lo pasa Por el rejullo Del asunto Y eso no es así Así que perdón Me diría el tema Así que sí Señores Comuníquenselo A sus familiares Esta lamentable Noticia Que ha Esparcido Mal A México Porque esto Va a cerrar Más el mundo A nuestro mundo Pues vaya No podemos Tener eventos Más grandes Y no solo eso Sino que los países De otras De otras culturas No podrán Diversificar Sus culturas Aquí en México Por problemas Del gobierno Y de hecho Un dato curioso Y esto Me lo comentó Una fuente confiable Mi mamá De hecho ¿Cómo es posible De que eso se supone Si están organizando El evento Me imagino Que aparte De la organización Debieron haber Constatado A las autoridades Del gobierno Para poder Permitirles Hacer el evento ¿Y cómo te imaginas Tú que si te dan El permiso Y luego de pronto Te dicen que luego no Que ya no haces El evento Imagínate Todo el dinero Que te gastaste Imagínate El dinero Que le pagaron A todos los grupos Que iban a llegar Porque iban a ser Más de 50 bandas Yo creo que Incluso iban a tocar Bandas Locales De aquí del país Y bueno Al fin no Pero bueno Vengan el lado positivo Tenemos el Vive Latino Tenemos el Loya Palusa En Chile Y hablando De Latinoamérica Obviamente Tenemos Bueno el macro Vale Tres hectáreas De pepino Pero bueno El caso Así que si Compartan esta mano Dicen con sus amigos Todos aquellos Metaleros Saludos Yo no discrimino A nadie Ni por género Ni por sexo Ni por religión Ni si es hombre Mujer o demonio Yo no discrimino Así que A mi me gusta La electrónica Pero si a ti te gusta El metal Pues que bueno No Bueno A los de banda Si no Me les acerco mucho Porque se pega De hecho Si se pega Hoy en la mañana Venía escuchando La radio Una canción De banda Y al rato La iba yo cantando Se pega ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Si tenés razón Más campeones salís Pero bueno Espero les haya gustado El video Y si fue así Ya saben Denle una manita arriba Denme con una manita arriba O Una manita abajo También Pues Es igual Es tu decisión Deja aquí Algo en la caja De comentarios Sobre qué opinas De la cancelación Del evento Sobre que Rubielito Es metalero Y Pues nada ¿Qué otros eventos Te gustaría que vinieran Aquí a México? Claro Como si El gobierno viniera a ver En los comentarios De YouTube Porque Eso sería como decir Que Que Miley Cyrus Es decente O sea No O sea Como que no Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Compartan el video Con sus amigos Como les digo Por Facebook Twitter Whatsapp Telegram Selfie No sé Xvideos Youporn Ya saben Compártanlo Síganme en Facebook Denle like a la página De Ante Escarcha Arroba Ewan Escarcha En Twitter Ewan Escarcha En Instagram Y pues Para cualquier evento Social que quieran Bodas Bautizos 15 años Ya saben Todo lo que Secta satánica No sé O sea Bueno Ya ustedes Irán ¿No? Ante Escarcha Estará cubriendo Todo el evento Felizmente ¿No? Eh Pero eso sí Pues cuesta Porque no manchen O sea Estoy empezando con eso Y necesito dinero Necesito dinero Y no le voy a pedir Que me deposite Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Eh Mi nombre es Juan Escarcha Esto fue Ante Escarcha Y nos vemos en la próxima Así que Dios y Chabelo Así lo quiere Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima